Nada se compara a ti Desde que te conocí Te quiero a morir No hay excusas para mí Yo ya no puedo mentir Todo me gustó de ti Por tu risa y tu belleza Siento una adicción Tu mirada sin clemencia Me traspasa, me atraviesa Y desordena mi cabeza Nada se compara a ti Desde el día en que te vi No hay segundos en los que no piense en ti Desde que te conocí No puedo vivir sin ti En el mundo nada se compara a ti Estás hecha para mí ¿Cómo te puedo decir? Te deseo a morir Te deseo a morir Eres todo y mucho más De lo que siempre soñé Perfecta para mí Por tu boca, por tus besos Yo siento una adicción Tu mirada sin clemencia Me traspasa, me atraviesa Y desordena mi cabeza Nada se compara a mí Nada se compara a ti Desde el día en que te vi No hay segundos en los que no piense en ti Desde que te conocí No puedo vivir sin ti En el mundo nada se compara a ti Ni el más dulce de los besos Ni el sinfín del universo Ni el sinfín del universo Nada se compara a ti Ni el más largo de los ríos Ni el más bello paraíso No se compara a ti Ni el más dulce de los besos Nada se compara a ti Desde el día en que te vi No hay segundos en los que no piense en ti Desde que te conocí No puedo vivir sin ti En el mundo nada se compara a ti Nada se compara a ti Desde el día en que te vi No hay segundos en los que no piense en ti Desde que te conocí No puedo vivir sin ti En el mundo nada se compara a ti Nada se compara a ti Desde que te conocí Te quiero a morir No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Gracias.